que tal mis amigos espero que el gozo de cristo resucitado siga allí presente en tu corazón y que ojalá tengas ese entusiasmo y un espíritu elevado para que puedas recibir la alegría que viene de cristo nuestro salvador hoy el evangelio está tomado de san juan en el capítulo 20 versículo del 11 al 18 y me emociona este evangelio por varias razones primero porque en él encontramos a una mujer llamada maría magdalena recordemos que maría magdalena es aquella mujer de la cual salieron siete demonios pero según el evangelio luego le sirve a jesús está al pie de la cruz y según mateo también estuvo en el momento de el entierro de jesús maría está allí y está allí junto al sepulcro que hacía maría allí maría fue a buscar el cuerpo de jesús para que para limpiarlo para terminar de cumplir con todos los requisitos y así darle una sepultura legal normal como era lo propio en el rito judío pero que hace maría maría está llorando maría lleva tres días y tres noches llorando porque porque su amado se ha ido porque su amado jesús simplemente ha muerto y está allí buscando su cuerpo para limpiarlo pero que ha pasado ahora ya no está y ella cree se lo han robado ella cree que ha desaparecido que tristeza no yo pienso en el llanto de tantas personas cuando tienen que sentir el dolor de nunca encontrar a un ser querido una cosa es que tú pierdas a un ser querido y le des sepultura y otra cosa es cuando lo pierdes y no lo encuentran me imagino que algo así pasaba por el corazón de maría una angustia existencial una angustia en su alma maría es la mujer que aunque ha perdido a su amado jesús sin embargo está allí todavía buscándolo que hermosura que testimonio más grande porque porque el amor no acepta la separación y maría es una mujer maría magdalena que amaba profundamente a jesús pero allí en medio de este dolor se encuentra no solamente con aquellos dos ángeles sino con el mismo jesús que le pregunta por qué lloras a quién buscas y por supuesto que gran regalo cuando maría escucha su nombre en los labios del maestro en los labios de jesús que le llama con su nombre maría me imagino que de inmediato por supuesto según el evangelio y reconoció esa voz y reconoció ese acento ese acento cargado de afecto de ternura de cariño que es el afecto con que jesús pronuncia el nombre de cada uno de nosotros maría en aquel encuentro ciertamente no solamente tuvo la oportunidad de ver a jesús sino de anunciar a jesús y decirle a los demás lo he visto y qué mensaje más regocijante qué mensaje más propio y más alentador el que maría le da a los discípulos cuando jesús les dice ve y dile a mis hermanos qué interesante jesús no dice ve y dile a los discípulos no ve y dile a mis hermanos aquellos que lo habían desertado aquellos que habían huido aquellos que de una u otra forma se habían alejado de él quizás cuando el mal lo necesitaba sin embargo jesús ahorita no tiene nada en contra de ellos pero el contrario ve y dile a mis hermanos que voy a mi padre padre de ustedes mi dios ustedes un jesús que perdona un jesús que acoge un jesús que recibe un jesús que aunque se ha sentido traicionado y abandonado sin embargo en su corazón todavía hay un gran amor por aquellos que son sus discípulos por cada uno de nosotros hoy jesús te invita sabes para qué para que tú y yo como maría tengamos ese encuentro con él y que en ese encuentro con él podamos pronunciar al mundo una palabra de esperanza podamos dar testimonio y decirle al mundo el visto al señor el visto a jesús he visto a cristo resucitado hoy el mundo espera de nosotros que ojalá podamos compartir esa buena noticia esto no es una doctrina eso es una experiencia de vida a jesús hay que encontrarlo para luego anunciarlo y yo espero que durante esta pascua ojalá lo puedas encontrar y experimentar a él que está vivo y que realmente está en tu corazón que dios te bendiga ahora y siempre y te acompaño donde quiera que estés en el nombre del padre del hijo y del espíritu